He aquí NKE, la mente que se desvela, el cero, el Mike Ledin, un joint o unas pielas Pa'l que se cotorrea sabe que la puerta abierta, no infles la insolvencia porque aquí se revienta Como en la sultana, sabemos quien es la banda, mejor no hables de este si no sabes como anda De aquí a allá, sin parar de rayar, MDC lo plasma, no los puedes parar Te doy la mano y sos quien es la pata, no hay pauta, ni tema, discusión, cuál es la solución a seguir Traicionas la confianza, sigue tomar tus maletas y bórrale de aquí, así es Por buenas hay respuesta y si no logres ahí lo ves, somos pobres Pero no hay caso mancharse con la banda y me robes atenciones No hagas acciones con malas intenciones, entre vosotros no caigas en tentaciones Si te consideras hermano, no vengas e intentes robarnos, de lo contrario conseguirás Saber de que está formado mi cráneo, abusos de confianza en mi casa ¿Qué es lo que pasa? Canal mejor no le juegues, pues estamos entre pura raza No hagas que sea casualidad, rivalidad en lo personal, esta es mi mejor cualidad Siente el sabor de mis nai Y así va a ser y así suena pues que se haga, no vengas falso con mañas y mamadas Soy con mis compas, armando un buen compas, el monte rey y esa luz no tarden más Y aún hay más como líneas del noreste, se infecta esto de hipócritas burgueses Andar tranquilo, cotorreando y sin farsas, es el estilo, si la cagas no avanzas Y si te gusta, te cuadra, no me importa, pues eres mero y al natural traicionas Mi casa es tu casa, hasta que pasa lo que pasa con mi raza Te doy un plato y tómase la taza, empieza como guasa Pero no falta la chincha que se encaja Y lo peor es sentir el dolor de traición Al momento en que se puso buscas el talón Hay lugares y momentos, no hagas problemas, sin claros fundamentos Regústate a ti mismo, acaso miento Respeto a quien se gane mi respeto Si vienes y te ensañas, aquí anulamos tus mañas Honestos con demencia, tú a quien crees que engañas Se ganan su mala fama por andar con sus patrañas Aquí puro camarada, esos detrás de la raya Aquí es hip hop y todo lo demás no cabe Habladuras y terapias, mejor chinga tu madre Falsos mierdas haters, son puros mages Que andan muy alzados esperando que los bajen Si mis ojos no ven, pues mis locos no presienten Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis dementes Doblando esquinas de arida de avenidas Dejando marcas de hombres, no hay coagidas No te imprometas, no cruces de esta raya No te pases delante, MDC cero en la casa Como guardianes del calabozo, MDC se presentan Cuentín, garantino y hostal, se quedan todos con esta mierda Y es que, la santa inquisición ladrosa a veces era un castigo Así que mejor sus pensares vayan y tírenlos al olvido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!